Muy buenas a todos guerreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arendt y hoy os voy a enseñar un pequeño unboxing de los productos que nos ha enviado Mizzolo para un pequeño shooting tanto de vídeo como de foto. Desde aquí dar las gracias por la confianza que han depositado en nosotros. Mizzolo nos ha mandado aquí dos cajas, pero como sé que hemos venido a jugar, vamos a empezar por la más grande, donde creo que seguramente esté la armadura. Bueno, empezamos con el unboxing. Vamos a contar con un catálogo donde podemos ver todas las novedades últimas que han sacado y vienen con algún póster muy recurrente y muy bien. Todos los productos que han venido aquí vienen con su bolsita, por ejemplo, contamos con esto de Mizzolo, que es un guantelete de malla. Que me está bastante bien y es muy cómodo. Atajo los guanteletes en su bolso. Y esto es... ¡Oh! Esto es el yelmo. Nos hemos basado para esta serie de fotos que queremos hacer en un caballero, porque como ya sabéis, a mí no me gustan los caballeros. No te sé. Pero en vez de hacerlo a cero, porque está muy visto, hemos decidido hacer un caballero, a mi gusto, pero con cuero. Así que vamos a sacar de Fusion el Drago el yelmo, que emplearé en acción de fotos. Me lo tendré que ajustar bien. Aquí tenemos también de Fusion el Drago, lo que son las sombreras. Obviamente todos los productos que me han venido a Fusion el Drago vienen con su bolsita. Creo que actualmente es de los mejores cueros que podemos encontrar en el mundillo del LARP. Aquí esta bolsa. Chan, chan, chan. O sea, me encanta el color que tiene este cuero. Fijaos. O sea, lo guay que está. La hombra. Lo guay que van a quedar con el outfit de caballero. O sea, y el color que tiene, así marronáceo, me parece increíble. Blanco y elopardo. Estos son... Los brazaletes. También. Brazaletes. Esto con forma. Más brazalete, con protección en la mano. Ahora tenemos... Creo que son las perneras. Creo. Ah, no. Las escarcelas. Irá con el peto del mismo set. Ay, es que no me puedo esperar ya. Voy a sacar la joya de la corona. Mirad qué guapo. O sea, es una maravilla. Es una maravilla de peto. Sigamos. Oh. Mirad. Esto. En esta sección no solo vamos a sacar lo que gusta a todos, que es un caballero con armadura. También vamos a sacar el caballero sin armadura, solo con la ropa. Las gotitas. Tienen un par. Espero que no me estén muy grandes. Y por último en esta caja tenemos... Las grebas. Para rematar el set entero. Por qué posible. Así mejor, ¿verdad? Que si no parece muy bien. Así que nada. Esta es la primera caja. Y ahora vamos con la segunda caja. Vamos con la segunda. Aquí supongo que estará todo lo que es ropa. La caja trae obviamente un nuevo catálogo. Y empezamos con este sombrero de Narsilio. Una marca que personalmente me encanta. Y ahora contamos con... Dame son. Algo que todo buen guerrero, caballero necesita. Vamos a abrirlo para que lo podáis ver bien. Lo podáis ver bien. Que bien hablar. Obviamente talla extra pequeña. Por lo que soy pequeñajo. Eso es. Esto otro que tengo aquí es para otra sesión. Que no tiene nada que ver con esta. Pero lo pido porque me gustaba mucho. Sí. Tiene mucho color. Ya lo sé. Es un jugón. Pero con un brocado azul. Así. Muy pirates con todo. No dejo caer. Sigamos. Unos pantalones que me encantan. Estos son los gustados. Sí, por ahí. No tiene mucho más. Pantanones en blanco y negro. Perfecto para un outfit de caballero. Con su precisa paquetera. Que hay que rellenar. No mal penséis. Quedan dos cosas más. Vamos a hacer este cestillo. Muy caballeresco también. En color azul. Así le metíamos más color. Y por último y no menos importante. Con algo tendré que llevar debajo de todo esto. Y obviamente pues una camiseta de color crudo. Que es la Rafael. De Maitolon. El color es precioso. Me encanta el color crudo. Es todo lo que nos ha llegado en la caja número 2. Y por acabar darle gracias a Mitzolon por todo el apoyo que nos ha ofrecido. Se ha portado genial con nosotros. Recordad a darnos like al vídeo. Suscribiros para tener más vicios nuestras. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!